de acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo exhorta al Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo para que realice las acciones necesarias para actualizar y difundir ampliamente entre la ciudadanía de Quintana Roo y el turismo nacional e internacional que nos visita la relación de bienes tangibles e intangibles que conforman el patrimonio cultural del estado lo anterior conforme la siguiente exposición de motivos de acuerdo a la UNESCO el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio la noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye el capital cultural de las sociedades contemporáneas contribuye a la revalorización continua de las culturas y las identidades y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones puede también enriquecer al capital social conformado por un sentido de pertenencia individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social y territorial en el estado nuestro patrimonio cultural constituye nuestra riqueza herencia histórica ya que representa un testimonio vivo de nuestras tradiciones de nuestro desarrollo y de nuestra ideología de nuestras riquezas naturales ante las cuales las generaciones presentes tenemos una irrenunciable responsabilidad de protegernos para preservar la cultura del pueblo quintanarroense y de difundir su existencia ya que es precisamente de su conocimiento donde nuestros ciudadanos encontrarán su identidad Quintana Roo posee un carácter pluétnico, pluricultural y multilingüístico mismo que es baso en aportaciones historiogeográficas registros documentales, tradiciones, festividades, religiosidad, monumentos históricos y artes el patrimonio cultural de Quintana Roo es una de las principales señas de la identidad de su pueblo y el testimonio de su contribución a la cultura nacional y universal los bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de impreciable valor cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los quintanarroenses y especialmente a las instituciones y poderes públicos que los representan la citada ley establece que de manera enunciativa y no limitativa se considera como actividad cultural el registro y catálogo del patrimonio cultural y artístico tangible e intangible piezas, museográficas y galerías y que el Instituto de Cultura tendrá como objetivo el investigar, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural de Quintana Roo mediante la atribución de elaborar contenidos culturales para ser difundidos a través de los medios masivos de comunicación y en las nuevas plataformas digitales así como organizar, administrar y controlar el registro público del patrimonio histórico, cultural y artístico del Estado de Quintana Roo así como integrar el registro y control de los bienes culturales de carácter nacional declarados conforme a las leyes que se encuentran radicados en el Estado es por ello que los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales así como la totalidad de los diputados de la honorable decimoquinta legislatura debemos sumarnos a este importante objetivo de difundir nuestro patrimonio cultural para conocimiento del público en general y para conocimiento de nuestros orígenes y fortalecimiento de nuestra identidad quintanarroense por lo anterior expuesto tengo a bien someter a la aprobación del honorable pleno legislativo los siguientes puntos de acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta al Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo realice las acciones necesarias para actualizar y difundir ampliamente entre la ciudadanía quintanarroense y el turismo nacional e internacional que nos visita la relación de bienes tangibles e intangibles que conforman el patrimonio cultural del Estado de Quintana Roo segundo la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo determina a través de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales emitir y difundir dentro del sector privado como lo son las empresas de turismo las asociaciones comerciales así como los prestadores de servicios turísticos del Estado y entre las instituciones públicas vinculadas al sector turístico un póster que contenga los bienes tangibles e intangibles que conforman al patrimonio cultural del Estado para su conocimiento y difusión el diseño del póster será determinado por la Comisión de Cultura de esta honorable decimoquinta legislatura con un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la aprobación del presente acuerdo tercero remitas el presente acuerdo al Instituto de Cultura y de las Artes del Estado de Quintana Roo para los efectos legales que correspondan Ciudad de Chetumal, Capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a los 27 días del mes de febrero del año 2018 diputada Gabriela Angulo Sauri presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales